Son para turistas del poeta cubano Nicolás Guillén. Los turistas en un bar. Cantalizo su guitarra y un son que comienza a andar. No me paguen porque cante lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién los llamó? Gasten su plata, beban su alcohol. Comprense un guiro, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón. Y los paré una botella, una botella de ron. ¿Quién los llamó? Ustedes viven, me muero yo. Comen y beben, pero yo no, pero yo no, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco a un mecánico que lo puede componer. ¿Quién los llamó? Cuando regresen a Nueva York, mándenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos les daré la mano y con ellos cantaré. Porque el canto que ellos saben es el mismo que yo sé.